¡Hola! ¿Qué tal gente del bellísimo estado de Oaxaca? Los invitamos a formar parte de esta tu página arcoirislgbtwax.mex.tl Únete a nuestra cadena de locutores y contáctanos y pregunta A los siguientes números 951-145-8390 Y 951-437-7925 Te invita LGBT Fénix y Oaxaca Arcoiris Sociedades No desaproveches la oportunidad y únete que te estamos esperando